De manera por demás extraña, un anciano murió al interior de un asilo en la zona centro y movilizó a las autoridades que acudieron al sitio para investigar lo ocurrido, buscando descartar situaciones violentas que apunten a un posible homicidio. El deceso de quien solo fue identificado como Antonio ocurrió la mañana de ayer al interior del alberque denominado el ropero del pobre, que se ubica en el 637 de la calle Hidalgo en el primer cuadro de la ciudad. Trascendió que el hombre de 82 años fue localizado por un empleado del sitio, quien lo vio tirado en el cuarto donde pernoctaba y aunque intentaron reanimarlo les fue imposible, notificando la situación a los cuerpos de auxilio que solo arribaron para confirmar que ya no tenía signos vitales. Al darse por enterados, agentes ministeriales se presentaron en el lugar para abrir una investigación al respecto, recabando evidencias que anexaron a la carpeta de diligencias que abrieron para sacar conclusiones precisas. Se dio a conocer que el octogenario ya tenía más de 16 años sobreviviendo en el lugar donde murió. Debido a que era foráneo, no tenía nadie que lo apoyara en la ciudad para tener una mejor calidad de vida. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.